pues seguimos con la marca Gerber ahora presentándoles una navaja es la Pledge igual de los nuevos modelos de este año de Gerber igual comprada en la misma tienda no me dan nada por hacerles pero ahí está y aquí está de este lado el modelo es la Pledge Blue Folder Made in China como habíamos visto Gerber la cajita igual todas las cajitas nuevas de este año que están viniendo de Gerber están viniendo en cartón completamente en cartón quizá para despegarse y colgarla dependiendo de la tienda cuando dieron así y ésta es la Gerber Pledge y éste es el unboxing de la Gerber Pledge espero les guste el día de hoy en su canal Buscraft Mexinapa y pues vamos a abrirla y vamos a enseñársela una navaja de la verdad muy bonita con cuestiones diferentes que vamos a ir viendo durante el unboxing del transcurso de este vídeo espero les guste y vamos a darle vamos a abrirla esta es la forma de presentación que nos da Gerber con esta navaja y así viene mira nada más que chulada vamos a quitarle el cincho que trae vamos a cortarlo y seguimos con el vídeo no nos lo cortamos y se los vamos a presentar ahí se movió todo ok así venía en la tienda no sé si venga de fábrica o simplemente en la tienda se lo hayan puesto pero se venía con un brochecito ok vamos a continuar se movió todo la cámara, la mesa, todo ok sigamos entonces como hemos dicho esta es la Gerber Pledge Blue vamos a quitarla vamos a presentar vamos a empezar a hablar con ella vamos a hablar con el mango este es un mango azul no sé si se note bien gris a su lado gris azul en nylon relleno de vidrio o GFN ok como podemos ver tiene el tetoncito para abrirlo a ver si se logra ver solo de un lado ahorita está derecho pero viene con tornillos torque no sé si logran ver sí que puede ponerse ya sea para izquierdos o para derechos vamos a abrirlo como acaban de ver pues está saliendo de la caja ni siquiera la habíamos abierto la vimos en tienda y nos la trajimos como pueden ver es una hoja tanto invertida o también conocida como Warclife el acero de esta navaja es un 7 CR 17 MOV volvió a regresar a ese tipo de aceros en esas navajas este Gerber esperábamos igual que de otros aceros pero para este es este el acero tiene un seguro liner lock muy bonito igual fresado aquí para un mayor agarre vamos a ver derecho no lo abierto no está aceitado no sé cómo se va a abrir no le agarró o si se abre bastante bien solo se sigue perdiendo el miedito para abrirla y agarrarle el chiste el medio está sudando hay calorcito el día de hoy la tarde de hoy aquí este en su casa aquí en la ciudad de Napa donde un servidor vive hay bastante calorcito se abre bastante bien la verdad no tiene ayuda para abrir pero bastante bien es una hoja bastante larga bastante larga 9.4 centímetros o 3.7 pulgadas de del tamaño del filo bueno tamaño de la hoja y del filo tiene 8.75 centímetros entonces aquí vemos que tiene una como pequeña muesca española para que se afile completamente y esta parte de aquí no sé qué de fin filo se protiene esto y para que pueda afilar completamente la hoja el clip igual es aquí está para derechos pero puede ser para zurdos tiene las dos posiciones tanto como para zurdos como para derechos y es este pues un plus de esta navaja tanto el clip como el tetón de apertura pueden intercambiarse de lugar para que sea para izquierdos o derechos la cacha la cacha la cacha está igual el tamaño de la cacha es de 11.43 centímetros a 11.5 centímetros el ancho de la cacha es de 2.4 centímetros el grosor de la cacha es de 1.27 centímetros lo grueso de la cacha es bastante delgada larga la cacha pero queda bastante bien a cuatro dedos es más te sobra cacha cuando agarras a cuatro dedos es muy buen agarre muy buen tamaño para el agarre el peso de esta piecita es de 85 gramos la que perplex blue 85 gramos no es nada pesada aunque es de dimensiones bastante grandes pero no es pesada el tipo de apertura que tienes por tetón y es por arandelas no especifica si son arandelas de cobre o de teflón la verdad no le ha abierto la marca no especifica que ya esté en el video este cuando yo lo suba y lo edite poquito que le edito que si no edito nada cuando yo lo suba ya checaré qué tipo de arandelas es y ya se las haré yo saber con un comentario dentro de de lo que es este el video mientras tanto le estamos presentando la nueva Gerber Pledge Blue en acero 7017 mob con un filo warm clive mango en gfn hemos visto seguro liner lock muy cómoda una cacha bastante larga para agarrarla como podemos ver el clip no es de portación profunda se logra ver un pedacito ahí si no no tenemos este portación profunda como tampoco no tenemos un orificio para la ni arte en esta navaja con esto si no cuenta con el orificio para la ni arte ni con el clip este portación profunda pero si para ponerlo en diferentes posiciones tanto para zurdos como para derechos como podemos ver igual la cacha es cerrada semi cerrada por arriba son dos piezas de la cacha y aquí se ve la unión de las dos piezas de cacha podemos ver que está muy bonito y son los nuevos modelos de Gerber para este 2022 espero les haya gustado este video del canal Buscar Mexinapa cualquier duda que tengan cualquier comentario será bienvenido es un placer haber estado con ustedes esta noche tarde noche presentándoles esta nueva navaja la Gerber Pledge mostrándoles nuevas navajas para la EDC nuevos modelos pero no quedarnos en los modelos de siempre que tenemos para la EDC o una navaja de portación que tengamos en su momento y este es un nuevo modelito espero les haya gustado haber estado con ustedes por este video es todo muchas gracias su amigo Alejandro Sosa del canal Buscar Mexinapa se despide de ustedes adiós abone ol